que Dios les bendiga queridos hermanos es un gustazo saludarlos en este miércoles veintiocho de diciembre hoy no se preocupen no les voy a hacer ninguna broma porque ahí en México se acostumbra a hacer bromas el veintiocho de diciembre aquí estamos solo para escuchar la palabra de Dios seguimos con nuestra serie de devocionales de Adviento la visita esperada ya pasó Navidad o por lo menos la fecha en la que celebramos Navidad pero Navidad sigue porque Jesús sigue nuestros corazones así es que vamos a continuar esta serie de devocionales hasta el último del año y el devocional de hoy es el número treinta y uno y el devocional de hoy se titula como anillo al dedo como anillo al dedo se utiliza la frase como anillo al dedo cuando algo queda como perfecto no como mandado a hacer como me lo recetó el doctor cuando algo es exactamente lo que necesitábamos bueno pues que creen mis hermanos Jesucristo naciendo en este mundo es exactamente lo que necesitábamos como anillo al dedo y mucho más que eso y hoy vamos a ir a una más que una profecía el de hoy es como un cumplimiento de una profecía y a la vez una profecía hacia el futuro apuntando a Jesús porque eso es lo que estamos haciendo pasajes del Antiguo Testamento que apuntan a nuestro Señor Jesucristo vamos a ir al libro del profeta Ageo en el contexto cronológico de los libros proféticos este es de los últimos profetas de la Biblia así es que ya nos vamos acercando poco a poco al final de nuestra serie de devocionales así como se va acercando el final del año y bueno mis queridos hermanos feliz Navidad feliz visitación y también feliz casi año nuevo en unos días feliz post cumpleaños mío porque ayer fue mi cumpleaños vamos a la palabra de Dios no sin antes orar gracias Señor por este día gracias por tu palabra que siempre nos habla Padre Santo te pedimos que el día de hoy tú tengas algo que decirnos y que nosotros podamos escucharte en el santo nombre de Jesús amén amén queridos hermanos vamos a la palabra de Dios en Ageo 2 del 20 al 23 déjenme les cuento el contexto les digo que esto es de los de los libros proféticos cronológicamente de los últimos antes de que se termine el Antiguo Testamento y que está ocurriendo bueno se acuerdan que en los los primeros profetas decían que el pueblo de Israel por su pecado iban a ser juzgados por Dios y efectivamente fueron juzgados por Dios y fueron llevados de su tierra de Jerusalén y fueron cautivos a Babilonia Nabucodonosor y los babilonios los llevaron destruyeron la ciudad de Jerusalén destruyeron las murallas destruyeron el templo y bueno fue una tragedia tremenda y también ahí tenemos alguna serie de profetas Jeremías Ezequiel que hablan al pueblo de Dios y les explican miren esto que les está pasando es porque ustedes se alejaron de Dios pero aún en el en el exilio aún cautivos pueden volver a Dios y Dios promete bendecirlos y bueno hay un montón de profecías y palabra de Dios muy hermosa y bueno hay profetas que allá en el exilio les empiezan a predicar al pueblo de Dios para decirles que que tengan paciencia que Dios sigue siendo Dios y que Dios los va a hacer regresar y una vez que regresan efectivamente regresa el pueblo de Dios muchos años después siglos después regresan 70 años después de hecho regresan a Jerusalén con Esdras y Nemías y bueno comienzan a reconstruir el templo y es ahí donde tenemos estos últimos profetas entre ellos el profeta Ageo y Ageo lo que va a hacer es que va a darle ánimo al pueblo de Dios para que reconstruya la ciudad para que reconstruya el templo y hay un personaje muy especial en esta en este contexto de la historia que es Zorobabel hijo de Salatiel Zorobabel es descendiente de los reyes de Judá es descendiente de David y de hecho en la genealogía de Mateo en la genealogía de Jesús en el evangelio de Mateo Zorobabel es antecesor ancestro de Jesucristo y es una figura muy importante porque daba esperanza al pueblo de Dios porque imagínense el pueblo de Dios eran el pueblo de Dios Dios los había escogido les había puesto reyes y bueno ese reinado había sido interrumpido por la cautividad se había destruido el templo el palacio del rey las murallas habían sido cautivos y durante 70 años habían estado en una pausa pero regresan a Jerusalén la empiezan a reconstruir está en ruinas se acuerdan de Nemías que llora por por la muralla en ruinas y bueno están tratando de de resurgir de las cenizas con la ayuda de Dios a veces nos encontramos así nosotros no en cenizas pero Dios nos quiere reconstruir nos quiere levantar y una figura que Dios utilizó para darles esperanza es precisamente Zorobabel porque Zorobabel era descendiente de David y de los reyes de Judá y era una figura que daba esperanza de que volviera a surgir un reino como el de David y que Dios volviera a bendecir a su pueblo y establecer el reino de el pueblo de Dios y volviera a haber paz y prosperidad y abundancia y saben que es interesante que si muchas de las profecías que hemos estado leyendo ustedes y yo muchas de ellas hablan de reyes y de reinos y de alguna manera si podemos decir que se cumplieron esas profecías en Zorobabel pero solo muy superficialmente solo muy parcialmente porque realmente el nuevo gobierno que que era fue un reino porque debemos entender esto seguían sometidos al imperio persa los persas los les dejaron regresar a Jerusalén pero no porque los persas creyeran que que iba a volver a surgir un reino y porque querían ver el reino de Dios no los persas estaban interesados en simplemente económicamente tener un pueblo tributario que pues que juntara recursos y que les pagaran a ellos por eso los dejaron los dejaron regresar así era la política de los persas no es porque no es porque fueran muy buenos fue porque Dios en su soberana en sus soberanos designios así había permitido que sucediera pero realmente cuando Zorobabel regresa y si Zorobabel se convierte en una especie de gobernante una figura de rey pero no era rey en realidad porque este no era un reino independiente seguían estando sometidos a Persia así es que todas las promesas que ustedes y yo hemos estado viendo acerca de un reino y de restauración y de resurgimiento de la ceniza y el tronco que vuelve a brotar vida se cumplen un poco en Zorobabel pero no del todo no se van a cumplir por completo hasta Jesucristo y aquí en este pasaje vamos a encontrar unas de esas promesas donde nombran a Zorobabel por nombre lo nombran por nombre valga la redundancia vamos a leerlo dice así a Geo 2 del 20 al 23 vino por segunda vez palabra de Jehová a Ageo a los 24 días del mismo mes diciendo habla a Zorobabel gobernador de Judá diciendo yo haré temblar los cielos y la tierra y trastornaré el trono de los reinos y destruiré la fuerza de los reinos de las naciones trastornaré los carros y los que en ellos suben y vendrán abajo los caballos y sus jinetes cada cual por la espada de su hermano en aquel día dice Jehová de los ejércitos te tomaré oh Zorobabel hijo de Salatiel siervo mío dice Jehová y te pondré como anillo de sellar y aquí es donde está nuestra frase del título este devocional como anillo al dedo como anillo de sellar porque yo te escogí dice Jehová de los ejércitos amén qué hermosa palabra y qué nos dice esta palabra mis hermanos en resumen nos dice que Dios tiene el mundo en su control y Dios le dice a un pueblo de Judá que está tratando de resurgir de las anillas y que está en ruinas está en ruinas este pueblo están tratando de reconstruir el templo están tratando de reconstruir las murallas están tratando de reconstruir su identidad están tratando de reconstruirse como como pueblo pero siguen sometidos y Dios dice yo tengo a los reinos en mis manos dice Dios y vienen los asirios y vienen los babilonios y vienen los persas y dice Dios yo voy a reinos vienen y van y yo los destruyo pero la palabra de Dios permanece para siempre y es lo que está diciendo aquí y es exactamente lo que pasa en la historia no necesariamente en tiempo de Sorobabel por eso les digo que esta profecía aunque se dirige directamente a Sorobabel no se cumple precisamente en él sino hasta Jesucristo porque es exactamente lo que pasa en la historia vienen los persas primero vinieron los asirios y los conquistaron luego los babilonios se los llevaron cautivos luego los persas gobernaron a los babilonios y dejaron regresar a los judíos a Jerusalén pero luego vinieron los griegos y conquistaron a los persas y también los judíos estuvieron bajo los griegos después hubo un pequeño periodo de independencia bajo los macabeos pero después vinieron los romanos y cuando nació Jesús los judíos estaban bajo los romanos pero Jesús es ese anillo de sellar que se promete aquí Dios pone el anillo de sellar sobre Jesucristo que es ese anillo de sellar el anillo de sellar es puede ser puede ser un anillo literalmente en el dedo o puede ser también una joya que se ponía en las coronas de los reyes y es muy importante porque representaba la autoridad para decretar cosas para tomar decisiones como como rey un rey decreta no el decreto del rey es que todos vayan a no sé dónde y entonces esto es muy importante y es claro que es una profecía mesiánica porque esto no no ocurre en tiempos de sorbabel están sometidos a los persas son tributarios de los persas pagan tributo a los persas pero entonces cuando se cumple esta promesa de que Dios va a poner su anillo de sellar sobre un gobernante sobre un ungido en Cristo Jesús Cristo Jesús no nació con un anillo de oro pero Cristo Jesús muriendo en la cruz y resucitando con poder es el rey de reyes señor de señores y ante él toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesús es el señor y algún día regresará para juzgar a vivos y a muertos y para establecer su reino eterno que durará por los siglos de los siglos y eso se refiere este anillo de sellar el poder la autoridad que solamente encontramos en Cristo Jesús y que no es una autoridad terrenal material de gobiernos sino es la autoridad de divina de Jesús porque es Dios en persona Dios entre nosotros y esta es la enseñanza mis queridos hermanos de esta esta promesa que Dios hace a sorbabel que cumple las promesas del pasado pero que también apunta a la promesa de un ungido de un salvador que es Cristo Jesús y déjenme terminar con estas tres enseñanzas número uno mi hermano Dios nos da lo que necesitamos lo que este mundo necesitaba era este rey pero no un rey político no un rey humano un rey salvador un rey un mesías que viene a redimirnos amarnos y es lo que Dios mandó en Cristo Jesús como anillo al dedo nos que ayudó a la humanidad porque es exactamente lo que necesitábamos mi hermano en tu vida Dios no siempre te da todo lo que anhelas y todo lo que pides pero siempre te da todo lo que necesitas la clave es anhelar lo que él quiere para ti y entonces se cumplirán los deseos de tu corazón número dos Dios termina lo que empiezas Dios termina lo que empieza Dios está trabajando y noten como aquí vemos un cumplimiento de algunas profecías y no no se termina de cumplir porque Dios sigue cumpliendo porque Dios sigue trabajando Dios empieza algo lo va a terminar si Dios empieza algo lo va a terminar confía en él y a veces tarda en este caso en el caso de la salvación tardó siglos pero no tardó duró siglos porque Dios no tarda más de lo que debe Dios llega en el momento exacto confía en él ten paciencia y por último Dios cumple sus promesas siempre 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 cumple sus promesas vamos a orar gracias señor porque enviaste a tu hijo Jesús a la tierra y nos cayó como anillo al dedo Dios era exactamente lo que necesitábamos un salvador gracias Dios mío porque tú siempre terminas lo que empiezas aquel que la buena obra empezó será fiel en completarla lo creemos Dios mío que tú estás haciendo tu obra en nosotros y algún día la terminarás y la perfeccionarás y gracias señor porque tú cumples tus promesas en ti podemos esperar bendito seas en el nombre de Jesús amén amén hermanos pido a Dios bendiciones para todos ustedes que Dios los bendiga feliz navidad feliz visitación me encantaría verlos el día de mañana bendiciones gracias